Estamos en el programa Cuerpo Perfectos y vamos a la sección del Profesional Responde. Hola José María, habla o no era alemán de México y quería preguntarte cuál es la mejor opción para conseguir una definición de hipertrofia y déficit calórico. Saludos, excelente programa. Bueno amigos mexicanos, gracias por la pregunta. Tenemos muchos amigos en México, muchísimos, la verdad que tenemos a Waldo García, a mi amigo Waldo García, profesional de la WF y de la UABA, a muchos amigos mexicanos. Realmente tenemos a muchísimos amigos que cada vez que vamos allí nos atienden, nos tratan con cariño y también tengo un cariño especial por lo mexicano. Entonces voy a contestarte esta pregunta que está contestada muchas veces ya. ¿Cuál es la mejor opción para definir y para la hipertrofia? O sea, una cosa es definir y otra cosa es hipertrofia, pero lógicamente entiendo que me dirías, me está preguntando cuál es la mejor opción para definir buscando la hipertrofia, o decir, mantener una gran hipertrofia y una gran calidad muscular. Bueno, la mejor opción, tú dices déficit calórico, no es el déficit calórico, es que el déficit calórico me lo explican muchas veces, que no tiene por qué ser importante o la solución para perder grasa y buscar una gran hipertrofia muscular, una gran desaga muscular. ¿Por qué? Porque si hacemos una dieta, que aunque sea una dieta cuyas calorías sean menos que el gasto calórico que tenemos durante el día, si contamos nuestra actividad física, nuestro metabolismo basal, gasto calórico en reposo, más actividad física programada, de pesas, de cardio, etcétera, aunque consumemos menos calorías que las que gastemos, no tendría por qué ocasionar una pérdida de grasa, podría ocasionar una pérdida de músculo. Sencillamente, si esas calorías que ingeramos son deficitarias en cuanto a calorías de origen proteico, vamos a degradar músculo y hasta en el catabolismo proteico perder el nitrógeno. Con lo cual hemos dicho muchas veces, no tiene que ver el déficit calórico. Es que el déficit calórico no tiene por qué ocasionar una pérdida de grasa masiva ni una ganancia muscular. Puede ser lo contrario, que perdamos músculo y perdamos muy poca grasa. Por lo tanto, lo hemos hablado muchas veces, cargas y descargas de carbohidrato. Los días de entrenamiento, descarga de carbohidrato. Y los días de no entrenamiento, carga de carbohidrato. Uno dirá, pero ¿cómo puede ser? Si los días que no entreno, ¿para qué quiero cargar todos los días que no entreno? Si yo necesito para los días que entreno. A ver, usted cuando entrena, lo que va a recurrir es energía, del depósito de glucógeno. Entonces, usted cuando lo llena es cuando está en reposo descansando. ¿De acuerdo? Entonces, por eso cuando descansa es cuando hay que comer hidrato. Y cuando no descansa y está entrenando, recurre a ese depósito de glucógeno para tener energía suficiente para entrenar. Y de esta manera activa el metabolismo, incrementa el gasto calórico y el metabolismo no se desacelera, no se desactiva. Es lo mismo que se hace cuando se va a un campeonato. Se hace descarga, se entrena, se hace mucho cardio y luego se descansa tres días antes del evento y se hace carga. ¿Sí o no? Esa es la misma lógica. Es la misma lógica. El metabolismo acelerado es la solución a la pérdida de grasa masiva y a la hipertrofia. Porque el metabolismo acelerado es un metabolismo donde hay una gran segregación hormonal de hormonas tiroideas, insulina, testosterona, etc. Y también hay una gran asimilación de proteína y crecimiento muscular. Activar el metabolismo, tenerlo acelerado, es quemar grasa constantemente e inducir a la mejor absorción de los nutrientes que ingiramos o comamos y a tener digestiones más rápidas y poder comer más veces. Digestiones más rápidas y menos pesadas. También ingiriendo las comidas que hay que hacer que no sean comidas indigestas. Abusar del atún en lata, lo hemos hablado muchas veces, es una mala solución porque es una comida muy indigesta, el atún enlatado. Por lo tanto, cada caso es un mundo y habría que planificar cada caso según según la persona. Sexo, edad, nivel muscular, pero lo que sí que está muy claro es que el secreto del crecimiento muscular y de la pérdida de grasa es mantener el metabolismo en aceleración constante. ¿Por qué? Porque si tienes acelerado puedes comer más y engordarte menos. Seguimos con el problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.